Una alegría muy importante, una nueva consagración de la Copa Argentina Sí, por eso que estuvimos quedando con el club y bueno, una otra alegría para nosotros y para el club Y la persona, terminaste como goleador del equipo, ¿qué significó hacer el gol del título? No, la verdad que una alegría enorme de haber podido convertirlo en una final, pero bueno, mejor, mucha más alegría es que haya ganado y podemos levantar la Copa La última antes de festejar, se viene el año que viene la posibilidad de la Supercopa contra Boca, un nuevo clásico Sí, sí, bueno, pero bueno, a disfrutar de una vacación, ya cuando volvemos ahí nos meteremos de lleno y va a ser todo el año